El llueve va hacia la vía con intención de vender No se ando sin el mercado, va a ser, va a ser con la mía mujer Pero al llegar junto al filerato, sale un guardia de consumo Yo con mucho atrevimiento dije, dije, si la paguato Eche otro de los pasiquinos hasta llegar a la decisión Salieron dos matipales querían llevarme al cuartón Y esto llena Y esto llena por el que los durmios y atiquinos Coles petuñetes en piedra ven la carretera ¡Gracias!